¡Vamos! ¡Pucho! No me vale con mis buenas intenciones No me vale con mis buenas acciones A ella no le vale con que le escriba canciones Ingobernable el amor de mis amores No me vale con dos años de vida Una salva de pausa No me vale compartirme el pecho Gritar te quiero cada vez que pasas ¡Pucho! ¡Ay, soy yo! Que sé que tú no tienes precio ¡Arriba! 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 ¡Arriba!